Hola, hola mis amigos suscriptores de 503 Viajes y Cocina, les saluda el chef Marcos Castro. Este día vamos a hacer un arroz super rico, sencillo, fácil de preparar. Es un arroz negrito, también conocido como arroz teñido. Así que con ustedes, el chef Marcos Castro, 503 Viajes y Cocina. Para esta receta necesitamos una libra de arroz, dos cucharadas de chile verde, dos cucharadas de cebolla, tres dientes de ajo finamente picado, y un litro de caldo de frijoles, sal y pimienta al gusto. Bueno pues damos inicio colocando nuestro sartén ahí, verdad. Ok, le vamos a colocar unas dos cucharadas de aceite. Esta receta si le vamos a poner un poquito de grasa. Ya tenemos varias recetas, verdad. Tenemos uno al vapor con hierbas, uno al vapor básico. Nuestras recetas con arrocito, verdad. Recetas muy buenas, sencillas. Así que ahorita vamos a agregarle todo de una sola vez. Le vamos a poner... La cebolla, el ajo y el chile verde. Y comenzamos a mezclar. Lo vamos a mezclar hasta que ya la cebolla comience a ponerse transparente. Pero vamos a trabajar a fuego suave, como pueden ver. Bueno, ya la cebolla ya comenzó a ponerse transparente, verdad. En este momento le vamos a colocar el arrocito. Le vamos a colocar el arroz y le vamos a aumentar el fuego. Vamos a comenzar a dorar un poquito el arroz. Luego le vamos a añadir el caldo de frijolitos. De hecho, con los frijoles, pues tenemos dos tipos de caldo. El famoso frijol de seda, que nos deja una sopa un poquito más suave con respecto al color oscuro. Y un frijol que se conoce como sangre de toro. Esa sopa es más espesa. La que tenemos ahora es un caldo de frijoles de seda. Pero nos va a dar un saborcito muy rico. Ya nuestro arroz ya está completamente dorado, muy caliente. Entonces le vamos a colocar un litro de caldo de frijoles o sopa de frijoles. Con este nosotros le vamos a dar ese colorcito y ese saborcito. Ese choque de temperaturas es lo que nos da un arroz suelto, suave, esponjado. Mire que rico. Y este arroz que estamos haciendo acá. Nos va a servir para hacer más adelante un arroz a la marinera. Le vamos a colocar un toque de sal. No le vamos a poner mucha sal porque el caldo de los frijoles ya lleva sal. Entonces le vamos a poner una pequeñez. Solamente es para que agarre sabor el arroz. Acordemos de que el arroz es una harina y tiende a neutralizar la sal. Entonces le ponemos un toque para poner parejo el sabor. Vamos a probar. A probar. Ok. Está rico de sabor. Este arrocito usted lo puede utilizar también para unos choricitos al vapor. Ahí está el toque precioso de la pimienta. Este arrocito usted lo puede acompañar con unas pechullitas, con un pescado dorado, un pollo a la parrilla, carne a la plancha, a la parrilla, igual. Le podemos dar múltiples usos. Entonces ahorita lo vamos a poner a que hierva al hervir completamente. Le bajamos fuego a lo más mínimo y que siga cocinándose a fuego súper suave. Podemos ver ya nuestro arrocito comenzó a hervir. Y miren, para que vean cuando decimos fuego suave, comenzamos acá a lo más mínimo. Porque la técnica para hacer un buen arroz es el vapor. Y como acá la arrocera con la tapadera tiene bien encerrado el vapor, la cocción continúa y gastamos menos gas en este caso. Y mantenemos ese balance de temperatura. Bueno, vamos a ver cómo está nuestro arrocito. Miren el colorcito. ¡Eh! Ya está. Ya no tiene nada de líquido en la parte de abajo. Esta es una forma muy importante que usted debe tomar en cuenta. No es de mezclarlo porque el arroz se trabaja puro vapor. Entonces, con solo que usted observe que tiene líquido en la parte de abajo, ahí déjenlo. ¿Verdad? Uno medio inserta la cuchara, observa el fondo. Y así que ahorita, ya esto ya está. Ah, y observe. Fuego súper suave. El arroz no es de fuego alto. Es de vapor. Como siempre, pues le hacemos la atenta invitación para que se suscriba en nuestro canal para que obtenga las actualizaciones. Entonces, nos comparta nuestros videos, les dé like, los comente, porque es muy importante el comentario que usted haga, ¿verdad? Sobre nuestros videos, es muy importante para nosotros. Así que ahorita, le vamos a apagar el fuego. Y le vamos a dar unos 10 minutos de vapor así solo para irlo montando. Bueno, aquí tenemos, este era una lata de leche condensada. Con un... Abre lata, le quitamos todo. Y nos sirve para hacer moldes. Entonces, torrecitas. Vamos a colocarle arrocito. Vamos a colocarle arrocito. Vamos a hacer una torre pequeña, no la vamos a hacer muy alta. Va a hacer una torre pequeñita, no va a hacer muy alta la torre. El objetivo es darle forma. Aunque hoy en día, como lo mencionábamos en un capítulo anterior, en una receta, hoy no hay necesidad de estar haciendo tanta forma. Lo podemos servir de manera convencional, normal. Entonces, veamos, vamos a quitarle este granito. Y veamos cómo nos queda nuestra torrecita. Eso. Uy, 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 se nos desparramó. Bueno, se nos desparramó. Así que no salió el cometido. Pero como les mencionaba, hoy en día no hay necesidad de que se nos... Tenga una forma, así como estamos mencionando. Este lo vamos a... Le vamos a colocar quesito. Le vamos a colocar queso. Y lo podemos acompañar con otro tipo de... Acompañamiento. Así que con ustedes, el chef Marcos Castro, 503 Viajes y Cocina. Hasta la próxima.